Dos meses después de las elecciones generales de diciembre, la encuesta de NC Report para la razón deja una radiografía del electorado prácticamente similar, aunque con una pequeña subida en favor del Partido Popular y de Ciudadanos. Según el Mundo Sigma II, el escenario político que actualmente impide la gobernabilidad del país podría solventarse con una inclinación de la balanza a favor de la fórmula de la centro-derecha en torno al núcleo PP-Ciudadanos. Manuela Carmena siempre es capaz del más difícil todavía en sus ocurrencias y la agenda política de la mayoría de sus ediles está repleta de polémicas e incidentes que enturbian el potencial económico de Madrid. En la ciudad condal también Colau recibe una lluvia de críticas en las primeras horas de la huelga del Metro de Barcelona. Estas son algunas de las alcaldadas de esta semana. 72 horas después de que el jurado popular se encerrara a deliberar el futuro de las tres acusadas por el crimen de la presidenta de la Diputación de León y del PP regional, Isabel Carrasco, ha alcanzado un veredicto. Las tres, Monserrat González, Triana Martínez y Raquel Gago, son culpables de todos los delitos que se les imputan. La Fiscalía ha pedido para la madre y la hija 22 años de prisión. La escenificación de la cordialidad institucional, ese podría ser el título de la obra que las nuevas autoridades separatistas catalanas escenificaron durante casi tres horas la noche del pasado domingo en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona durante la cena que presidió el rey con motivo del Congreso Mundial del Móvil. En el programa de hoy analizamos los gestos de Puigdemont en la cena con Felipe VI. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Vamos al apartado encuestas, no nos faltan cada semana y tenemos dos muy interesantes porque nuevamente giran con respecto a las previsiones en unas supuestas y cada día más próximas y probables próximas elecciones generales, incluso fechadas ya para el 26 de junio. Pues bien, según la encuesta, vamos a empezar por la razón NC Report, el Partido Socialista sería el único que empeoraría su resultado respecto al 20 de diciembre. Sánchez se dejaría de uno a tres escaños y más de 465.000 votos, mientras que Rajoy sumaría hasta cuatro diputados, Rivera lograría entre uno y dos nuevos parlamentarios. Sin embargo, luego vamos a contraponer estos resultados con otra encuesta del Mundo que analizaremos y que sí, ciertamente, lo que hace es aumentar valoración de los partidos tradicionales y también de Ciudadanos, que por cierto, le dota de un impulso muy importante en detrimento de Podemos. Pero en estos minutos previos yo creo que ya Fernando Torres ha dado la clave. Cada semana tenemos encuestas y todas, siempre hablas muy muy bien, lo que pasa es que hoy encima has hablado más. Siempre lo haces muy bien. Pero Fernando, es que ciertamente esa sería la conclusión, cada vez que salen encuestas cambian más los resultados. Estamos acostumbrados que ahora, en estas semanas que estamos viviendo, cada vez que nos levantamos nos encontramos una sorpresa. Entonces, ahora mismo, hoy por hoy, las encuestas que están saliendo, las de hoy, dentro de una semana, posiblemente no sean de iguales, porque habrá habido un pacto nuevo, porque habrá salido un acuerdo nuevo, una cesión, que hará que gente empiece ya a decir, ah, pues lo que yo pensaba ya no. Yo, hoy por hoy, de verdad no sé qué pensar, porque las encuestas no las veo uniformes. Julián. Yo lo único que creo es que no soy muy amigo de las encuestas, tampoco las sigo frecuentemente, tan solo creo, o estoy seguro de una cosa, a medida que Podemos sale en televisión, el clan de Podemos pierde votos. Es decir, si siguen saliendo unos cuantos días más, posiblemente con el paso del tiempo, desaparezcan. Y si no, cerca estarán. Pues fíjate, un fenómeno de televisión, que ahora mismo, en televisión se perjudica. Yo, mi apuesta es porque Podemos, cada día que pasa, pierde más votos. Eso realmente nos ponemos a mirar y la evolución. Yo creo que Fernando daba en la cuestión de que, como se van haciendo campos de semana en semana, y es cierto que lo que está de actualidad puede influir un poco, pero realmente, si nos vamos a la dispersión que puede haber, que estamos hablando de una dispersión que normalmente se mueve en torno a un par de puntos y casi un poco más de un par de puntos, es el propio margen de error muestral. Por lo tanto, realmente está muy bien el ejercicio de realizar estos muestreos, pero que no aportan una información muy clara y sí que podemos tener un porcentaje mínimo de fluctuación de la opinión pública con respecto a un posicionamiento futuro. Yo opino que sí que aporta bastante. A lo mejor a la gente de la calle no, pero a los políticos que están jugándose en los cuartos sí. Y el señor Pedro Sánchez ha visto las encuestas, ha visto que la que estaba bajando a lo bestia. O sea, hay que recordar que este señor ha sacado el resultado de la historia del PSOE en toda la democracia. Pero es que además, según van pasando el tiempo desde que salieron las elecciones, va perdiendo más. Entonces, o pacta y consigue gobierno, o va a la calle, pero ya no va a quedar ni como diputado. Se va a la calle. Entonces, perdón un segundo, y termino. Y lo que sí que es cierto es que las encuestas de las elecciones están manteniendo al Partido Popular en su momento. O sea, sigue teniendo los mismos votos que tenía. Y ha salido Valencia, ha salido la Gürtel, ha salido tal. O sea, todos los temas de corrupción que han salido al Partido Popular en las encuestas no le está afectando. Y en cambio, a los demás partidos, con una corrupción superior al Partido Popular, como es Andalucía con Oseres, como es ahora, resulta que es lo de Valencia, ya está metido el PSOE, la Compromís, bueno, todo el mundo ahí metido, ¿vale? Sí que pierden votos. Por lo tanto, yo creo que a lo mejor para ti y para mí no tiene mucho que ver, pero los políticos de arriba que se van a los cuartos. En este caso, no solamente los cuartos, sino también su historia política, están bastante pillados. Vamos a aproximar un poquito más esas tendencias, que al final es cierto, las encuestas y sobre todo con la disparidad que existen en comparativa unas y otras, no pueden arrojar ahora mismo ni siquiera una previsión mínimamente cierta, pero sí pueden ir avanzando esas tendencias, que son interesantes de análisis. Por tanto, si establecemos nosotros esas similitudes, podemos extraer algunas consecuencias y algunas conclusiones. Veamos la siguiente encuesta que les prometíamos analizar hoy, la encuesta del Mundo, que además van a ver en relación con esa primera imagen que teníamos, compañero, la vamos a contraponer a la encuesta que analizábamos previamente. Según esta encuesta, Podemos se dejaría nueve escaños y el Partido Popular, cuatro. Ciudadanos se acercaría a la mayoría mucho más que en otras elecciones y el Partido Socialista también ganaría apoyos, dando un resultado de tres diputados más. Ciudadanos, diez. Fíjense, el auge es impresionante. Ignacio, que siempre se ha manifestado contrario, incrédulo, ante las encuestas, ¿por qué me da que estás y te gusta? No, no me gusta. Creo que es la volatilidad del voto. Yo creo que tampoco hay que darle mayor importancia que la que tiene en la actualidad. Yo creo que es un referente, pero en modo alguno se puede extrapolar al resultado electoral. Pero ¿por dónde creéis que van los tiros en unas próximas elecciones? Es decir, ¿qué partidos resultarían beneficiados si recurrimos de nuevo a comicios generales y cuáles perderían apoyo? Pues hombre, el que ha demostrado mayor responsabilidad política, así del Partido Socialista, a pesar de lo que dice el compañero César, con respecto a qué es el partido más corrupto. Creo que el partido más corrupto es el partido del gobierno, el Partido Popular. A ver, no entramos ahí, por favor. Perdónadme, no, 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 pero es que no hablamos ahora de corrupción. Hablamos de encuestas. Y la pregunta es, Ignacio, que es que, claro, luego parece que tenemos cosas en contra unos a otros, ¿no? Es que tú y yo tenemos un problema y es que yo te pregunto, ay, tú respondes lo que te apetece. Vamos a intentar. No, pero yo creo que no. Esto es tremendo. Ignacio no le falta razón, porque es cierto que uno de los factores que lógicamente se habrá preguntado y que la gente... Pero ese sería otro análisis, Fernando. Factores que influyen en esta volatilidad de los apoyos de votos. Sí. Estás preguntando sobre unos resultados, unas tendencias que la gente... No, pero no, no. La pregunta es, ¿qué partidos aumentarían y cuáles disminuirían? La semana que viene, te lo podemos decir, cuando salgan las nuevas... Ahora mismo, el partido que más repercusión puede tener dentro de la sociedad va a ser el Partido Socialista, puesto que es el que ha subido la responsabilidad. El que más ganaría votos. Y el resto, según tú... Los demás partidos van a perder votos. Todos. Y a partir del día 1 de marzo, el protagonista, el día 1 de marzo, va a ser Pedro Sánchez. Bueno, tú muy objetivo no sueles ser. Sobre todo porque ya se encarga el presidente del Congreso de darle la tarde libre. Jesús, tú vas a ser un poco más... Jesús, no tiene mayoría del Partido Socialista. Tiene mayoría del Partido Popular. Señores. Y en lo que hay que estudiarse es el reglamento. Y si no es el reglamento, no se puede venir a televisión a decir esas calzadas que dice el portavoz del Partido Popular. No, no, no. Que es amigo mío y me molesta que diga eso. Encima que haya sido licenciado en Derecho. Porque llegó a ejercer y dejó el ejercicio para dedicarse a la política. No hay que decir esa calzada. Hay que estudiarse el reglamento del Congreso. Pero que sí que es verdad que el único presidente o candidato a presidencia del Gobierno, Felipe González, fue el único que tuvo la tarde libre, hablando para que no estén entendiendo, o sea, va a ser el único que va a hablar en el Congreso de los Diputados. Defendiendo su programa, va a ser el señor Pedro Sánchez el día 1. Toda la tarde para él. Nadie le va a poder reclamar. A ver, disculpadme, pero insisto, parece que nos apetece mucho, pero hay que hablar de las encuestas. Vale, vale. Luego tratamos otros temas. Yo creo que después de ver las encuestas me reafirmo en que Podemos pierde nueve diputados. Va a perder más a medida que pase el tiempo. Porque hay cosas que la ciudadanía no ve, o yo por lo menos no lo veo, y mi entorno tampoco lo ve cuando salen con la camisa por fuera, como salen la gente de Podemos cuando dicen las barbaridades que dicen. Y es probable que eso les va a pasar factura, sin ninguna duda, a beneficio posiblemente del Partido Socialista, que está celebrando en este momento un paseillo diario en el Congreso, con ruedas de prensa diarias por la mañana, por la tarde y por la noche, para decir Pedro Sánchez lo que está diciendo, que yo creo y deseo y espero que al final impere el sentido común y se haga una gran coalición por el bien de España, que nadie habla de bien de España. Aquí hablan del puesto, del cargo, de la vicepresidencia, pero nadie habla del beneficio para España. A ver, ¿creéis desde la perspectiva más técnica, que es la que además representa aquí Jesús? Intento ser siempre un poco emocional a la hora de acercarme un poco a la percepción de las cosas. Es cierto que lo que pudiera haberle pasado ya a factura, tanto al PP como al PSOE, por el tema de la corrupción, ya se lo ha pasado. O sea, independientemente de que en actualidad tuviéramos incorporados nuevos temas, posiblemente ese tema en sí mismo no desgastaría mucho más. Es cierto que le puede beneficiar algo al Partido Socialista el dar un paso adelante a la hora de intentar proponer opciones de gobierno y a ciudadanos, pero estaríamos hablando de muy pocos puntos. O sea, posiblemente en la tendencia que apunta lo que hace SIGNA2 para el mundo. Cosa muy pequeña, de tal manera que unas nuevas elecciones volverían a poner encima de la mesa una situación muy similar de statu quo, donde podrían variarse dos, tres, cuatro, cinco escaños a lo sumo por cada uno de los bloques. Quizá recuperarían confianza los partidos tradicionales si menos impulso las nuevas formaciones, Ciudadanos o Podemos, o diferenciamos Podemos que parece que ahora mismo no está en alta y sí Ciudadanos. Yo creo que además, Julián, hacías una percepción muy subjetiva, muy desde tu visión personal y al igual de tu entorno inmediato, que posiblemente ya tienen una percepción y un prejuicio hecho al respecto. Lo que es Podemos, para su público, está lanzando continuamente sus mensajes y de alguna manera ha consolidado un cimiento. Es cierto que puede ser lo que a alguien, desde fuera de esa percepción, le puede parecer peor, mejor sus mensajes, pero lo que es para su público, para su electorado, sí trabajan bien. Entonces, no se desgastaría mucho más. Perdóname, estas dos encuestas también valoran otros aspectos, además de la intención de voto. Compañero, por favor, vamos a rescatar la última imagen, para nosotros el segundo pantallazo que hemos proyectado, que pone en comparativa la valoración acerca de la conveniencia de Rajoy en cuanto a presentarse investidura o no. Concretamente se pregunta si creen acertados los ciudadanos encuestados que Rajoy no haya acudido a la investidura o sí. ¿Qué responderíais vosotros? ¿Ha hecho bien o no, a vista de los acontecimientos más recientes? El anterior, compañero, por favor. El segundo. Vamos al segundo pantallazo, que es el que responde a esta cuestión. Lo dije hace dos semanas cuando estuve y lo digo ahora. Si yo sé que no tengo los apoyos, porque no los tengo, porque además a quien se los quiero pedir me los niega de antemano, ¿para qué voy a ir a desgastarme? Es que no lo entiendo. Sin embargo, ahora si fracasa Pedro Sánchez... Pero claro, es que ya si fracasa él, no le queda más remedio que al partido más votado. Si tú fracasas, tendré que intentarlo otra vez. Pero yo ya lo he intentado y no lo consigo. Y si no lo consigo, Ignacio, ya sé que tú has dicho que la política se lo encida, todas esas cosas. Que no lo ha intentado. Es que no lo ha intentado. Lo ha intentado hasta 17 veces, frente a una sola de Pedro Sánchez, que dijo, con el Partido Popular ni agua. O sea, que ahora que dices de regeneración, de que voy a hablar, es que no. Pero que no lo he intentado. Que mentís, que no. O sea, que no se puede decir, Ignacio, perdona, no se puede decir que sois la regeneración, sois los responsables, cuando al partido mayoritario le habéis dado el portazo desde la campaña electoral. Este presidente de gobierno es un partido, es un presidente de gobierno timorato. Tan timorato que ha llegado a la Comunidad Europea y no ha llegado a ninguna comisión en el tema de... Menos fue Zapatero, que estaba más solo que la 1. Bueno, me da igual Zapatero. Yo estoy hablando del que ha sido presidente de gobierno. El que está presidente de gobierno. Este hombre ha sido timorato. No se ha presentado ninguna vez. Todo lo que sujera, pero ha sido alabado por toda Europa. Porque no ha sido alabado. Ha sido alabado por cuatro. Ya que estáis vosotros valorando la figura concreta de Mariano Rajoy, también se ha preguntado en estas encuestas sobre la idoneidad de revalidar esa candidatura de Mariano Rajoy o no, si fuésemos a nuevas elecciones generales. Ahí tienen los resultados. Parece que, bueno, pues en un principio sí se apoya de forma mayoritaria, pero luego hay porcentajes que no, que opinan que Mariano Rajoy debería dar un paso atrás. Lo importante es, lógicamente, lo que opine un no potencial votante del Partido Popular, pues no le tiene por qué preocupar ni a Mariano Rajoy ni al Partido Popular. Pero cuando se cruza sobre recuerdo de voto, que hay una disconformidad bastante alta sobre la figura de Mariano Rajoy, de tal manera que se acerca a la mitad de los votantes del Partido Popular, consideran que sí se debería de presentar nuevamente a las elecciones. Y existe casi otra mitad de los votantes del Partido Popular que consideran que debería de dar un paso para atrás. Ese es el dato que realmente tienen que estudiar en Génova y también Mariano Rajoy, personalmente cuestionarse si es la mejor locomotora para hacerle una propuesta futura a los ciudadanos de cara a esas elecciones que se pueden prever en verano. Para el Partido Socialista, si se presentase Mariano Rajoy, para nosotros sería un éxito, porque ganaríamos las elecciones. Esto es igual que en el deporte, cuando decían algún equipo de público que siga a ser entrenador. Y en segundo lugar, creo, creo que efectivamente Mariano Rajoy no es un buen candidato del Partido Popular, en mi opinión, fundamentalmente porque es un hombre que no tiene ahora mismo el apoyo de todo el partido. Es un hombre que está siempre con el respeto que merecen los gallegos. No sabemos si va o si viene. Y si fuésemos elecciones, por parte del Partido Socialista sería Pedro Sánchez nuevamente el candidato o ante las decisiones que está tomando, no consensuadas con el resto de su partido, habría parte de esa tendencia socialista que no vería bien que fuera de nuevo candidato. Lo decidiríamos nosotros los militantes. Tenemos que ir a las primarias, que lo cabe en la próxima primaria y se presente. Y si efectivamente existe la mayoría, un militante, un voto y elige. Esa opinión y estás dentro. ¿Crees que saldría de nuevo Pedro Sánchez como candidato? Pues quizás sí, quizás no. Es que no lo sé, yo no sé. Quizás sí, quizás no. Quizás sí, quizás no. Sí, pues si te da cuenta. Preguntados los votantes del Partido Socialista sobre la figura de Pedro Sánchez, sí que tiene un porcentaje de consenso mucho mayor que el que obtuvo en sus primarias en su momento, porque el 73% de los votantes del PSOE avalan o consideran positivo que fuera Pedro Sánchez nuevamente candidato. Aquí vemos internamente, claro, que es el dato. ¿No será una trampa eso? ¿No será una trampa para que caiga cuando pierda las elecciones? No, pues ya, como tal, Sánchez, no empate el gobierno, va a la calle, sí, o también. Pero empate nuestro partido, ninguna luchida. No, no, pero suya, ni primaria, ni secundaria, ni terciaria. Por favor, respetamos los turnos, termina César. Repeten el mío. Venga, termina. Ni primaria, ni secundaria, ni terciaria. El señor Pedro Sánchez se va como mucho, donde estaba Zapatero cuando no lo conocía nadie, allí arriba, a seis puñetas, donde debes a mandar a los de Podemos. Ha sido presidente del gobierno de España y de España. Un segundo, un segundo, un segundo, que no he terminado. Que no he terminado. No, hay que hablar como él como si fuese así. Ha sido presidente del gobierno de España. El más nefasto presidente del gobierno de la democracia española. Ha sido presidente ocho años. Y ha sido refrendado por la mayoría que me trata de respeta a los votantes. Que hemos votado a José Luis Rodríguez Zapatero. Éramos la Champions League de la economía mundial. O sea, es que el problema es que nunca respetáis, nunca legitimáis. No, no, yo respeto mucho. Escucha, escucha. Respeta, respeta a su votante que hemos votado a José Luis Rodríguez Zapatero. En este caso, al que fue presidente del gobierno de España. Me permites un segundo, que lo que te digo a ti, se lo digo a él también. Que no pasa nada. Pero no faltes. Mándale una grabación de este programa, por favor, se lo digo yo. Ha sido el presidente más nefasto de la democracia española. Pero en quiero fundamentar. ¿Vale? En que no tenemos bastante con lo actual, como para seguir hablando de lo anterior. No, pero eso yo creo que César hace una crítica puramente política, aunque no nos guste. César, ahora te escuchamos al Fernando. Pero igual que tú pides el respeto, que yo respeto y tengo buenos amigos del partido. Ignacio, vamos a ordenar estos señores, por favor. Tengo buenos amigos dentro del Partido Socialista y me llevo muy bien con ellos. Y por supuesto, yo respetaré siempre al contrario, aunque no piense como yo o yo no piense como él. Pero el mismo respeto que tú pides para él, dale tú también para Rajoy. Porque él es actualmente el presidente del gobierno, actualmente en funciones, como es lógico. Y por mucho que haya hecho cosas mal, porque no ha habido ningún político en España que lo haya hecho todo bien, evidentemente, y yo siempre diré, ahí están los resultados, ahí están las cifras, ahí están los apoyos internacionales y tal. Compara lo que había con unos y compara lo que hay con el otro. Con todos los errores que unos y otros hayan cometido. Porque en política todos cometemos errores. O todos cometen, porque yo no estoy ahora mismo en política, evidentemente. Pero todos cometen errores. Pero hombre, no ha sido todo tan malo cuando, insisto, ha habido mucho refrendo a la actuación que ha tenido Rajoy por muchos errores que, insisto, que yo reconozco que ha habido cosas que no se han hecho bien. César, por favor. Cedo palabra. Paso palabra. Ignacio y Julián y Jesús, que os vemos muy moderados. Funciones, el respeto como presidente de gobierno en funciones. Pero de ahí vuelvo a repetir, es decir, la diferencia que existe entre el Partido Socialista y el Partido Popular es que nosotros hemos hecho una regeneración democrática y una democracia interna, lo que no ha hecho el Partido Popular hasta ahora. Ahora sí quiere copiarnos a nosotros que hemos sido lo que hemos roto, esa democracia entre los partidos, eligiendo a nuestros candidatos a través de las primarias. Ahora el Partido Popular quiere copiarnos, que me parece lógico y legítimo, porque eso es sanear, eso es democratizar un partido y eso es airear un partido. Hay que gobernar para la gente, no hay que gobernar para el propio partido. Eso es lo que necesita al Partido Popular con el Partido Socialista. ¿Me explico? ¿Por qué te digo? Bueno, Pedro Sánchez, secretario general del partido, salió elegido, un militante, un voto. No fue impuesto, no fue una sucesión, no fue una sucesión hereditaria. ¿Te estoy de acuerdo? Quiero que quede bien claro. ¿Te estoy de acuerdo? ¿Nos ceñimos a los acontecimientos actuales y a los temas concretos? Crédeme que el análisis político global sería apasionante. Hablando de las encuestas, vamos a esperar la semana que viene que se vuelvan a hacer, porque con todos estos cambios que ha habido en esta semana, la semana que viene seguro... Después de todo, bien llevado de nuevo a las encuestas. No son tan iguales. Jesús, mínimamente a lo mejor... Un par de puntos arriba, un par de puntos abajo, que claro, eso evidentemente son miles de votos y esos son escaños que pueden variar mucho más o mucho menos, es lo que comentábamos en el momento de la publicidad. Hay cálculos de cómo podrían estar los resultados si hubiera coaliciones. Lógicamente sabemos que nuestro sistema electoral premia de alguna manera mucho mejor la cohesión a la hora de presentarse ante los ciudadanos, que la dispersión, la atomización en cuanto a candidaturas. Eso también era uno de los temas que iban en el acuerdo que han llegado PSOE y Ciudadanos. El poder revisar un poco nuestro sistema electoral, que castiga muy mucho a las terceras, cuartas opciones en muchas de nuestras circunstancias. Claro, esto es una cuestión que puede ser objeto de debate, de debate en la opinión pública, debate por parte de los expertos del mundo del constitucionalismo o de la ciencia política, para ver los pros y los contras de cada uno de los sistemas electorales. Pero realmente que haya un cambio radical no se espera, porque si nos acogemos a cuál es la tendencia, la tendencia, por supuesto que hay momentos que sube, momentos que baja, lógicamente... Pero Jesús, perdón, y esto ya es adelantarse mucho. Si se repitiese ese escenario tras la celebración de unas segundas elecciones generales, insisto, es muy complicado lo que te estoy preguntando, porque casi es estar en el interior de cada uno de los políticos que fuesen en ese momento candidatos. ¿Crees que maniobrarían de la misma forma? ¿Cuáles serían esas posibles coaliciones y pactos a establecer? Porque las matemáticas exigirían la misma labor que se está llevando a cabo ahora. Claro, es que aquí lo que se aplica es más que nada la teoría de juegos. Y en la teoría de juegos es intentar adivinar cuál va a ser el movimiento del contrario. No es lo mismo jugar una partida por primera vez que jugarla por segunda vez, porque uno ya puede leer de las experiencias previas posibles posicionamientos a futuro. Y eso seguramente haría un cambio de todos los actores. ¿Principalmente? Pues posiblemente, yo después de las elecciones apuntaba que lo más cómodo para Ferroz en ese momento hubiera sido una abstención, pero con unas exigencias elevadísimas al Partido Popular, liderazgo, leyes orgánicas de interés para el electorado socialista, que pudiera imponérselas el Partido Socialista al Partido Popular. Porque ese gran pacto ni siquiera con nuevas elecciones. Posiblemente un pacto no, porque eso sí que es cierto y posiblemente desgastaría mucho. Y el Partido Socialista tiene miedo, de alguna manera, a cómo le ha comido el terreno. Podemos, el verdadero enemigo a efectos prácticos de posicionamiento del Partido Socialista, es Podemos, que es quien quiere desplazarlo. El Partido Popular quiere ganar al Partido Socialista. Podemos quiere erradicar, en cuanto, desde el punto de vista de mercado electoral, al Partido Socialista. Pero sí que es cierto que también el Partido Socialista tiene que mantener frente al Partido Popular una llama encendida clara de ser opción válida de alternativa. A ver, César, que te oigo hasta respirar hoy. El Partido Popular ya ha ganado al Partido Socialista, en estas elecciones. Ya más por 27 o 30 escaños, nada más. Siete millones de votos a cinco millones de votos, luego ya la ha ganado. Luego ya el Partido Popular, ya de antemano, ya le ha ganado. Luego el que tiene que hacer el esfuerzo de conseguir quitar votos a Podemos es el Partido Socialista. Y de hecho va mal. Según las encuestas va bastante mal. Más bien le da más que quitar. Lo que el Partido Popular luego tiene que hacer es esperar al día 26 o 23 de julio o de junio. ¿Por qué? Muy sencillo. Y repito lo que he dicho en la primera parte del programa. Porque el señor Rivera ya ha metido la pata. Ya los electores del señor Rivera saben que este pacta con Dios y con el diablo. Y eso no es bueno en política. Porque esto es lo que decíamos hace ocho meses. Ojalá cada partido dijera quién va a apoyar si no gana. ¿Os acordáis de esta frase famosa? Pues ya lo sabemos. A la vuelta, silencio. Por favor, continuamos. Publicidad.